Una persona fue hallada muerta en el interior de una bolsa en la vía pública en las inmediaciones de la Unidad Deportiva de la Colonia Guadalupe Victoria en el municipio de Urbapan. Datos obtenidos por este medio señalan que vecinos se dirigían a realizar sus labores cotidianas sobre la calle Agustina Riega Rivera, observaron una bolsa de la cual sobresalía parte del cuerpo humano y llamaron al servicio de emergencias para solicitar ayuda. En el sitio se constituyeron elementos de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área y más tarde personal especializado en la escena del crimen dependiente de la Fiscalía Regional se encargó de realizar el peritaje correspondiente y posteriormente el levantamiento del cuerpo para su traslado al servicio médico forense. Asimismo se desconocen los generales de la víctima, entre ellas el género, sin embargo, se espera que durante los estudios periciales se pueda conocer la identidad de la misma. Informo para Red 113, Javier Magaña.